¡Ey! ¿Qué onda Foxy sin Roxas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Assassin's Creed Brotherhood. Y pues bueno, vamos a darle. Agáchate, aún sigue fuera. ¿Quién? Un perro de los Borgia. Intentamos enfrentarnos a ellos, pero vino a nuestro hogar y empezó a disparar su arcabuz. Mi pobrecita Ana está... tengo que volver. Un solo arcabucero. Será fácil vencerle. No puede ser muy preciso. ¡Wow! ¡Demonios! Nos matará si nos quedamos. Correré para la otra columna para traer sus disparos. Intenta flanquearle. ¡Cuta! ¡Basta ya! Ok, si lo quieres así. Hijo de perra. ¡No vas a asustarme! ¡Qué pasa, descansa, amigo! ¡Oh, qué la... ¡Le veo! ¡Vamos, vamos! ¡Maldición, maldición! ¿A dónde vas, hijo de tu madre? ¡Quítanme los! ¿Por dónde te ha ido? ¿Por qué no? ¡Ahora morirás! ¡Tú más! ¡Yo te tengo! ¡Pero qué haces! ¡Pero güey! ¡Ezio, no manches! ¡No, no seas tonto, güey! ¡O sea! No, yo no te voy a matar, ¿sabes qué? El güey ya está bien menso, güey. No, hombre. Yo nomás voy a agarrar eso. ¡Dale! ¡Puténselo! ¡Perole! ¡Bien hecho, amigos! ¡No, es que se mamó el personaje, güey! ¡Perole! ¡Es que se mamó! ¡Güey! ¡Güey! Yo ataqué de frente y lo puse y lo dejé presionado claramente nomás que el güey o sea, el personaje como que estaba atacando al otro y eso que ya lo habían matado mis asesinos o sea, what the fuck ¡Ah, cabrón! ¿Quién anda ahí? ¡Vaya bienvenida! ¡Exio! Esperaba a mi esposa Ah, claro y la recibes con la espada ¡Esos malditos franceses nos han sitiado! Háblame de su general el tal varón de Valois César persuadió al rey Luis para enviar un ejército entero contra mí Eso me halaga ¿Dónde puedo hallarle? Es cuestión de tiempo y cogeré a Valois por el gaznate Se va a tener retirada ¡Ay, güey! Se retiraron de aquí Tenemos la situación bajo control ¿En serio? ¡Cerrad las puertas! De acuerdo Quizás me venga bien tu ayuda ¿Qué es la canción? Dices, lo tengo bajo control ¡Ah, hombre, güey! ¿Cómo crees? ¿Y esos disparos qué? ¡No, corre! 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 ¡Vienen por el otro lado! ¡Defienden a otra entrada! ¡Defienden a otra entrada! ¡Defienden a otra entrada! ¡No os preocupéis! ¡No llegará lejos! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ahora el estúpido! ¡Aaah! ¡Defienden a otra entrada! ¡Aaah! 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 ¡Estamos rodeados! ¡Ahí voy! Pues desquieren los cabrones ¡Sale! ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya puedes irte tú! ¡Defienden a otra entrada! ¡Ay, cabrón! ¡El varón de Bagua hace señas desde el campo! ¡Ok! ¡Ok! Se notaría menos que sois unos bárbaros patanes! ¿Por qué no me enseñáis? ¡Y yo os enseñaré a luchar! ¡Ya que es evidente que lo necesitáis! ¡Ah! ¡Me divierte esta charla! ¡Pero lo cierto es que quiero vuestra rendición antes del amanecer! ¡Ah! ¡Mi querida Bianca quiere responderte a eso! ¡Acércate! ¡Oh! ¡Yo tengo otra dama que también desea hablar! ¡Oh! ¡Mi esposo acabará con todos vosotros! ¡Os mataré! ¡Malditos franceses! ¡No os enojéis! ¡Pensad en la dama! ¡Ya sabéis mis términos! ¡Venid a mi campamento! ¡Yo he armado al alba! ¡Hijo de esto! ¡Lo siento! ¡Bueno, no se ha hablado! ¡Uf! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cobarde! ¡No tienes nada de hombre! ¡Rastrero hijo de la gran! ¡Si tuvieras redaños para luchar, te mandaría al infierno! ¡Ay, güey! ¿Quieres ver la muerta? Reagrupa a tus hombres y luchemos en las puertas como hicimos en el arsenal. La entrada tiene más franceses que las calles de París. Pues subimos a las almenas. ¡No se puede escalar el muro! ¡Fantasileas sí sabría qué hacer! Quizás es el fin. Iré a su campamento en la alborada. Y confiaré en que ese bastardo perdone su vida. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Qué he dicho yo? Llama a tus hombres a los barracones. Te lo explicaré. Espero que tengas una buena idea. ¡Retirada! Ok. Parece que Ezio ya tiene una idea. Ok. Bien. ¿Cuál es el plan? Desde dentro, ¿tus hombres podrían con las patrullas del campamento? Sí, pero... Sobre todo si sorprenden por completo a las patrullas. Macherto. Tenemos que conseguir algunas armaduras francesas. Al amanecer, iremos todos allí. ¡Ah! ¡Ex auditore! Eres el mejor hombre que conozco. ¡Fu, fuf! ¡Magnífico! Iré a por armaduras. Mis tropas las quitarán a los cadáveres. Luego partimos del norte para no llamar la atención. Y hecho. Asegúrate de matarlos sin lucha. La armadura no debe mancharse. Ok. 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 Asesino. Ok. Ok. Asesino. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, voy a salvar tu esporza Amar tu harto moleo Vámonos Órale Con que aquí te escapaste Muy bien Wow Hijo de tu madre, que cobarde Que sorpresa, motherfucker Está aquí, pero si ya lo maté El respeto se gana No se hereda ni se compra ¿Estás en lo cierto? ¿Debe estar de tiempo? La muerte nos hace iguales Requiesca de impache Así es Descansa Ya no sufras más Fantasilea No te alejes nunca de mí Estaba perdido sin ti Bueno, pero me ha rescatado Hijo fue quien tuvo un plan brillante No fui yo Fue idea de tu marido ¿Ah, sí? Eres mi príncipe Espero ganarme ese título Lo harás Gracias Listo Muy bien El banquero murió Y ahora este güey El francés Retrato del varón De Valois ha conseguido Ok Listo Muy bien Bueno gente Si les ha encantado Este increíble capítulo De Assassin's Creed Brotherhood Suscríbanse Dejen su hermoso like Y ya nos vemos Para el próximo capítulo De esta increíble serie Oye, que rápido Lo hemos avanzado Y sin más que decir ¡Adiós vemos! ¡Voy! La Fuentes La Fuentes ¡Gracias!